Muy buenas noches, este es Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Programa en el cual se busca contextualizar un tema de importancia y de trascendencia. Hoy hablaremos sobre la investigación que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe y las implicaciones que ello tiene para el momento político del país. Bienvenidos. Y para hablar de este interesante y actual tema, hemos invitado a un grupo importante de analistas. Están con nosotros David Suárez, profesor universitario y quien habitualmente nos acompaña en este tipo de análisis. Bienvenido, profesor. Muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches para mis dos compañeros de mesa y para todos los televidentes. También está con nosotros el profesor José Luis Correa, profesor universitario y quien también ha sido habitualmente invitado a este programa. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Muchísimas gracias Guillermo, hago extensivo el saludo a los compañeros y por supuesto a quienes nos están viendo en este momento. E igualmente completa este grupo el profesor Adrián Restrepo Parra, también profesor universitario, hace parte del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profesor, muy bienvenido. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Muy complacido estar hoy en este escenario. Claro. Y vamos a analizar entonces este tema que reiteramos de alguna manera ha centrado la atención del país político, por supuesto, y en general de Colombia entera a raíz de las implicaciones que tiene un hecho de esta naturaleza. La investigación que ha adelantado la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe y su llamado a una indagatoria. Quiero comenzar, profesor David Suárez, por el primer impacto, la primera impresión que genera todo esto que ha ocurrido. ¿Cuál es su visión? Bueno, yo haría como tres comentarios iniciales en este programa. El primero es que es un precedente muy importante, es quizá la primera vez en la historia del país que la Corte Suprema de Justicia llama indagatoria a un expresidente, haciendo una precisión que este llamado a indagatoria no es por cosas que haya hecho como presidente, sino que son situaciones que hizo ahora como senador. Pero de todas maneras el hecho de ser un expresidente de la República sienta entonces un precedente que es primera vez que un expresidente se ve sometido a una indagatoria ante la Corte. Y eso me parece importante porque yo creo que cierra un círculo muy importante que se ha venido cerrando hace 20 años. Y es que hace unos años era muy de moda la palabra, la ley es para los de Ruana, a los poderosos nunca les pasa nada. Y en los últimos 15 años hemos visto ministros en la cárcel, congresistas en la cárcel, alcaldes y gobernadores en la cárcel, alcaldes y gobernadores de ciudades, capitales, destituidos. Y ahora estamos viendo a un senador y a un expresidente. Y lo dos que yo creo que lo vamos a analizar más adelante, pero para iniciar el programa, es que me parece lamentable la manera en que se ha manejado el tema. Desde el punto de vista de la Corte y desde el punto de vista del señor Álvaro Uribe y sus abogados defensores. Es decir, es una muestra más de lo que hemos llamado la justicia espectáculo, la justicia show. Es decir, trasladar la justicia de los estrados judiciales al micrófono, a las cámaras o a lo que pasó ayer, que es detestable a una caballeriza. Muy bien. Profesor José Luis, ¿cuál es su visión inicial de todo este momento político del país? Bueno, yo quisiera sumarme, digamos, en un primer momento a las apreciaciones del profesor David Suárez, quien nos afirma que existe, digamos, un proceso ante una justicia espectáculo. Y justamente quiero apuntar a eso. Yo veo que hay dos procesos. Hay uno que tiene un carácter jurídico, que para la comprensión del cual se requiere de técnica jurídica. Y hay otro proceso que se está surtiendo, digamos, en lo que yo llamaría los tribunales de las redes sociales. Estamos en una época que es denominada por muchos académicos, analistas del lenguaje, de la filosofía, todas esas cosas. Que es la denominada posverdad. Un periodo en el que la verdad se construye mediáticamente, se construye ideológicamente, que es una verdad que más que apelar a las razones, apela a las pasiones de los destinatarios de los mensajes y de los mismos propagadores de estos mensajes. Entonces, a mí me parece que es un momento, digamos, en el que es necesario hacer un llamado a la cordura, a la sensateza, a la mesura de la opinión pública, porque indudablemente es un asunto que debe tener muchos aspectos de fondo en la arena jurídica que no pueden ser ignorados deliberadamente por los actores políticos y por la opinión pública. Por supuesto, es un tema de gran importancia. Profesor Adrián, ¿cuál es su visión inicial sobre todo este momento, lo que se está viviendo, el tema del llamado a la indagatoria y lo que ha ocurrido después del mismo? Bueno, pues yo me adhiero en algunos de los comentarios que han hecho mis compañeros. Yo agregaría que en el campo judicial el camino va a ser muy largo, no solo porque el debido proceso lo permite y no también porque ahora creo que lo analizaremos, los recursos y la manera en que se implementan pueden dar la sensación de que entremos a un proceso que se dilate, que se haga muy extenso, de allí que hay más incertidumbres, que certezas de lo que se viene y será el día a día lo que nos va mostrando los resultados en la parte judicial. En la parte política, pues sí, los resultados son más evidentes, más rápidos, empezando por los que incumben directamente al senador Uribe. Sin embargo, para mí yo creo que las implicaciones más de fondo es con el nuevo gobierno, empezando que el presidente sin posesionarse ya tuvo que dar explicaciones de por qué hay un proceso formal ante el que ha sido su mentor político. Y por supuesto lo que va a ser el 7 de agosto hacia adelante, con mayor razón, los efectos de la indagatoria al senador Uribe muy posiblemente van a tener un coletazo constante en el gobierno de Duque. Y yo creo que ella tiene un reto, cómo hacer, para defender en el marco del Estado Social de Derecho a su mentor político, pero sin influenciar o intervenir, dada la figura que él tiene de presidente en el proceso que le adelanta la Corte Suprema de Justicia. Claro, tema que ampliaremos un poco más adelante. Pero yo quiero retomar ese hilo, profesor Suárez, y es el tema del impacto político que tiene especialmente en el Congreso de la República, porque no olvidemos que Álvaro Uribe Vélez llega a la Cámara Alta con la mayor votación del país, es sin duda el gran líder del Centro Democrático. ¿Qué puede pasar en el Congreso, posesionado hace apenas unos días, sin su líder visible? ¿Puede perder coherencia, puede perder orden, puede perder impacto en el marco de la legislatura? Bueno, lo primero que habría que decir, Juan Guillermo, es que todavía estamos en una incertidumbre, y es que el senador Álvaro Uribe no ha sido claro en el tema de su renuncia. Recordemos que él salió con un primer trino cuando se conoció la indagatoria, diciendo que renunciaba al Senado, que porque no se sentía moralmente bien, siguiendo en el Senado, teniendo moralmente impedido, teniendo que asumir una defensa penal. Pero a renglón seguido, pasaron uno o dos días, y no se conocía la carta de la renuncia. Después salió el presidente del Senado a decir que él ya la tenía, pero que la mantenía guardadita hasta el 3 de agosto, que porque el presidente Uribe estaba incapacitado. Pero si miramos la rueda de prensa del día de ayer, encontramos que varios periodistas le insistieron sobre el tema tres o cuatro veces, le indagaron al presidente Uribe sobre si renunciaba o no, porque eso puede traer efectos en cuanto a la competencia de si la Corte puede seguir siendo competente, o si es la Fiscalía, tema que podremos mirar más adelante. Entonces, el presidente ayer eludió esa pregunta. Y yo no creo que lo haya eludido por lo que él decía. Él siempre les decía, no, vayamos a los temas de fondo, miremos lo sustancial, no me pregunten eso, no me insistan. Ese tema es de fondo, o sea, saber si Uribe renunció o no efectivamente a su cruna en el Senado, porque tiene efectos políticos, que es la pregunta que tú me haces, pero también podría tener efectos jurídicos. Entonces, yo creo que él ayer lo hizo con segunda intención. O sea, el haber eludido esa respuesta, el no haber contestado ayer francamente si sí iba a renunciar o no, yo creo que hace parte de lo que decía el profesor. Yo creo que es una estrategia, así ellos digan que no de la defensa, de dilatar, de ganar tiempo, a ver qué pasa en el proceso político y jurídico. Frente a tu pregunta, en el hipotético caso de que Uribe renuncie, que efectivamente se formalice la renuncia y que el Congreso se la acepte, que el Senado, perdón, le acepte la renuncia, pues yo diría que al interior del Senado se va a sentir un gran vacío, porque obviamente todo el mundo estábamos esperando las grandes confrontaciones ideológicas que se iban a dar entre Uribe, Petro, Jorge Robledo, los integrantes de las FARC, Angélica Lozano. Y entonces diríamos que el Centro Democrático pierde a su gran líder, a su gran vocero, y así que en muchos otros senadores, 18, 19 senadores, ninguno de esos senadores, diríamos, tiene la fortaleza, la polenta, el respeto, la admiración que despierta Uribe. Entonces, en el escenario político del día a día del Congreso, indudablemente se sentiría un gran vacío. En general, en el manejo del gobierno, del poder y del movimiento del Centro Democrático, creo que no habrían graves fisuras. Creo que el efecto no sería tan mayor. ¿Comparte esa opinión, profe? Bueno, yo veo que hay un asunto con respecto a lo que señaló el profesor Suárez, una eventual renuncia de Uribe, que por supuesto traería un impacto político bastante significativo, no solamente en la votación más alta del Congreso, sino que es la votación históricamente más alta del Congreso, sería una bofetada para los casi 800 mil ciudadanos que votaron por Álvaro Uribe y por los casi dos millones y medio de ciudadanos que marcaron, digamos, la lista del Centro Democrático. Pero más allá de eso, digamos que este escenario hipotético en el que se formalice la renuncia del hoy senador dejaría, digamos, un vacío de liderazgo y un vacío de poder en el inmediato plazo que sin embargo podría ser suplido con el tiempo, porque es posible que en este momento dentro de los 18 senadores restantes no haya quien sea capaz de asumir esa vocería con la misma capacidad de llamar la atención de los medios, de llamar la atención de la ciudadanía y en fin. Pero el reconocimiento político y el liderazgo es un asunto que no se mide en términos de todo o nada, de que se tenga o no se tenga. Eso es un asunto que tiene gradaciones, tiene escalones, tiene niveles y por lo tanto puede perderse y puede ganarse también. Digamos que para los 18 senadores podría ser impactante en un comienzo esta eventual renuncia, pero sería en el mediano y en el largo plazo una oportunidad política. Claro. En este tipo de situación y de acuerdo con lo que ya nos planteaba el profesor Suárez y usted mismo en el tema del tiempo que va a ser de largo aliento, también se conoció en las últimas horas la recusación que hace el expresidente Uribe de los magistrados de la Corte que supuestamente están encargados de la investigación y de la indagatoria. ¿Uno podría pensar que estas determinaciones también son para ganar tiempo? ¿Podría pensarse que es una estrategia dilatoria? Es que en principio como se está presentando yo diría que sí, da intuición para ir hacia allá. Cuando yo empiezo a escuchar las noticias que usted acá nos está citando se me hace muy difícil no pensar en el caso Pretel de la Corte Constitucional que empiezan con todo el camino para ganar tiempo porque ganar tiempo les permite o buscar pruebas o refutar pruebas en fin, o poder desarrollar más fuertemente la estrategia dilatoria del proceso a la vez que se descalifican a los jueces porque es que lo hacen a las dos bandas. A propósito de la rueda de prensa ayer fue muy llamativo que está bien que se disienta de la Corte Suprema tampoco hay que estar de acuerdo con ella pero creo que sí hay que mantener ciertos protocolos y más en la figura de un expresidente y senador porque se refiere a la sala que lo está investigando como si fueran primíparos de derecho que no saben ni qué es lo que están haciendo. Yo creo que disintiendo de las autoridades igual hay que mantener ciertas formas y creo que ayer el senador se voló las formas para referirse a quienes lo están investigando y eso es una manera de descalificar a la justicia yo creo que es un muy mal mensaje para los ciudadanos que un líder como él salga a descalificar a los jueces de esa manera porque entre otras la recusación ni siquiera es un juez a toda la sala recuso a la sala que lo está investigando y en términos de bioproceso pues está bien que aquel que considere que no se le están dando las garantías pues acude a esas figuras pero creo que también hay que guardar ciertas formas de implementarlas y en el caso del expresidente creo que ayer se salió esa figura en la manera en que se refiere a los magistrados de la sala entonces creo que eso es un elemento que está en el escenario y que en todo lo que es el proceso pues es lamentable si ese va a ser el tono porque yo creo que en cabeza del que ha sido el mentor del actual presidente o del nuevo presidente yo creo que hay un respeto por la institución y más por una de estas que es la justicia la corte suprema de justicia y si bien uno puede disentir con ella yo creo que los términos en que se plantean las diferencias tienen que ser muy respetuosos y más en la figura de un expresidente porque creo que ese mensaje no es muy conveniente para el país y mucho menos para el nuevo gobierno que es quien tiene que responder por el agite de esas aguas ¿a qué me refiero? no es nada conveniente para el nuevo gobierno que sectores del centro democrático estén diciendo que la mejor manera de defender a Uribe es salir a las calles pues yo no creo que la mejor manera de defender a un ciudadano sea él o sea cualquiera sea pidiendo que la gente salga a las calles a protestar contra la justicia y no pidiendo justicia y debido proceso claro si me permite yo creo que hay un punto que hay que resaltar y es que la recusación es un instrumento jurídico está consagrado en el ordenamiento jurídico es válido que un abogado y un defensor en un momento dado haga uso de la figura de la recusación entonces diríamos que recusar es un instrumento válido del derecho de defensa que tiene todo procesado y que tiene todo abogado penalista aquí lo que llama la atención es varias cosas uno una recusación de 47 páginas ¿cierto? la recusación es un hecho objetivo ¿cierto? quien me está juzgando es familiar mío o es pariente o me odia o me ama son unas causales muy expresas que se demuestran con uno o dos hechos o con uno o dos documentos el solo hecho de que la recusación sean 47 páginas eso ya le muestra a uno que el argumento es bastante débil ¿no es cierto? una cosa es que se filtró información eso no es causal de impedimento o de recusación eso es causal de una investigación disciplinaria o de una investigación al que filtró esa información que se ventilaron pruebas ante los medios eso tampoco es una causal de recusación ¿no es cierto? entonces yo diría que lo que al menos explicó ayer el abogado Granados pareciese que no se configura realmente una causal de recusación sino que lo que dice el profesor y lo que decían los dos profesores quieren es ambientar un juicio de opinión paralelo al juicio judicial y resalto algo que decía el profe es una estrategia muy conocida la de desprestigiar desacreditar al juzgador o al investigador o al juez que fue lo que hicieron durante ocho días o sea si usted mira todos el fin de semana salieron cerca de 16 columnas de Rafael Nieto de Paloma Valencia de Alfonso Monsalvi aquí en Antioquia de varios seguidores todos de Uribe más que defendiendo Uribe desprestigiando y desacreditando a la corte entonces se desacredita a la corte se desacredita al juez se crea la opinión de que estamos frente a unos bandidos frente a unos corruptos frente a unos perseguidores y luego vienen con el instrumento jurídico de entablar una supuesta recusación contra esos magistrados yo creo que eso es lo que hay que impedir es el llamado que deberíamos de hacer la justicia no puede seguir siendo materia de show no que la gente se notifique por los medios de comunicación que las pruebas no se ventilan y que los acusados no se defiendan en los medios de comunicación sino en los estados judiciales de alguna manera profe sobre ese tema ha habido ya realmente muchos puntos de vista y hay una queja general de unos y de otros del hecho de que efectivamente la filtración haya sido una filtración absolutamente impactante por la manera como se dio por el hecho de que efectivamente los medios de comunicación conocieron primero muchos de los temas que las mismas personas involucradas que está pasando en ese caso con la justicia bueno yo veo que más allá de la mediatización de este proceso pues y de todas las implicaciones jurídicas que tenga este recurso de la recusación que invoca la defensa del expresidente Uribe estamos ante un escenario bastante complejo en el que de alguna manera y con esto quiero tocar algo que mencionaba el profesor David Suárez hay una tensión entre el presidente Uribe y las cortes que los medios de comunicación no ignoran y que por supuesto es difícil desoslayar porque muchos de esos altercados han sido públicos cuestión de remontarse al mismo gobierno de Uribe fíjense por ejemplo en un asunto como la fusión del ministerio del interior con el ministerio de justicia las relaciones con las cortes durante el gobierno de Uribe pasan a través de un viceministerio y no desde la dignidad de un ministerio en segundo lugar es cuestión de destacar que hay una falencia digamos en materia de fortaleza institucional durante el gobierno de Uribe que uno le evidencia en un aspecto puntual como el siguiente se fortaleció en materia de seguridad a la institución encargada de ejercer la fuerza la fuerza pública ejército policía fuerza aérea armada todas esas cosas pero digamos que no hubo un fortalecimiento paralelo de la rama judicial sino una adjudicación de recursos que es bastante loable digamos lo que se hizo en materia de seguridad pero este digamos no sé si habrá sido intencionado esa debilidad a la que se sometió presupuestalmente a la justicia digamos es un asunto que ahora hay que analizar y por otro lado hay es que hay un asunto que tampoco puede ignorarse y es que hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia no solamente actuales sino históricamente hablando que se han declarado abiertamente en contra del expresidente Uribe y tendrá que pagar cárcel y son enemigos declarados son enemigos abiertos y eso por supuesto es objeto de de atención digamos por parte de la opinión pública y de los medios de comunicación como vemos un tema sobre el cual hay muchísimas miradas muchísimo más que analizar en unos segundos después de unos mensajes institucionales continuaremos aquí en Punto de Giro Estás viendo Punto de Giro En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado a las comunidades a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad gracias seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida el ambiente y superar este momento la esperanza sigue viva y Hidroituango es Colombia Monólogos sin propina Monólogos Monólogos Amigos regresa Monólogos sin propina con nueva temporada los domingos a las 10 de la noche capítulo de estreno y los viernes a las 10 de la noche repetición de ese capítulo estrenamos temporada desde el 15 de julio hasta que mi Dios lo permita y el gerente de Telemedellín también venga muchachos yo tengo cívica hágale que yo invito sin propina Monólogos Monólogos sin propina Monólogos ¿qué significa 227? 227 no parece un número muy grande pero significa pero significa que 227 municipios con sospecha de minas antipersona han sido declarados libres de sospecha significa que hay más de 5600 hombres y mujeres de fuerza pública y organizaciones civiles trabajando en el desminado significa que se ha disminuido un 95% las víctimas significa que miles de personas hoy empezamos a caminar tranquilas por Colombia y por la paz la paz suma la paz nos acerca a la Colombia que queremos para construir la ciudad que queremos debemos sembrar en ella la semilla de los valores mis pequeños actos hacen grande mi ciudad consejo de Medellín el poder es tuyo estás viendo Punto de Giro Continuamos en Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy sobre el tema de la investigación que hace la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe y su llamado a una indagatoria yo quería ampliar un poco profesor Adrián Restrepo el tema del gobierno del presidente Duque que realmente está por comenzar frente a esta situación y a este terremoto político como algunos lo han llamado ¿qué puede pasar en ese arranque? usted bien decía ahora que va a generar algunos inconvenientes para el presidente ¿qué papel tiene que asumir entonces el presidente electo? yo creo que el presidente electo pues tiene que tomar una decisión de fondo y es si va a gastar su capital político defendiendo a su jefe político y mentor o se lo va a gastar gobernando para ponerlo de manera más o menos radical porque efectivamente lo que va a pasar durante todo este evento es que la oposición con mayor razón va a indigarle cada vez que pueda al nuevo presidente que su mentor tiene un proceso abierto formal y no por cualquier cosa porque el paquete inicial es soborno y fraude procesal pero lo que hay detrás es más grueso todavía porque recordemos que el marco de todo esto son las investigaciones por paramilitarismo lo que está en el fondo de la situación entonces por supuesto para el nuevo gobierno el nuevo presidente de Duque tiene una situación nada amable ahora porque inicialmente el escenario que se está presentando es que debe cuidarse mucho de las protestas llamémoslas externas como la convocatoria que se está haciendo para el 7 de agosto que algún sector lo está leyendo como una protesta contra el nuevo gobierno entonces sobre esa línea se piensa que los grandes problemas vienen de afuera sin embargo episodios como estos lo llevan a pensar es que posiblemente los problemas más gruesos los tiene el electo presidente adentro en su bancada empezando por este proceso que se le inaugura a su mentor político que lo pone en la situación de tener que salir a dar explicaciones por otra persona fuera de eso porque ya en la composición de su ministerio como designó ministros también ha dejado ruidos adentro porque sectores que no están satisfechos esperaban nombramientos entonces eso es otro elemento y si a eso le agregas que hay sectores de su bancada llamando a ciudadanos a la calle a protestar porque está actuando la justicia pues yo creo que ese escenario es menos ideal para un gobernante que su propia bancada esté llamando a la gente a salir a la calle y mucho más cuando el ministro recién nombrado del defensa dice que va a regular la protesta social entonces pero bueno ahí toca recoger las palabras del mismo Duque coherencia es decir si vas a gobernar todo lo que está apareciendo estos días creo que el primer signo es que va a tener que ordenar la casa porque la casa así como está apareciendo no le está haciendo ningún favor a Duque para empezar su gobierno que arranca ahorita el 7 de agosto desde otro punto de vista profesor Suárez digamos desde el bando contrario he leído algunas opiniones según las cuales al mismo tiempo es un problema por supuesto para el presidente electo pero también es una oportunidad una oportunidad de demostrar independencia un talante con distancia que de alguna manera acallaría muchas de las críticas sin duda es una lectura bastante positiva y es que tiene una oportunidad histórica Duque de desprenderse de su jefe ¿cierto? si verdaderamente Álvaro Uribe cumple con lo que ha dicho de que se va a concentrar en su defensa este es un proceso penal que obviamente no dura menos de dos años en condiciones normales en condiciones normales la corte suprema no fallaría un caso de estos antes de un año y medio entonces eso le permitiría a Duque tener mayor libertad para tomar decisiones de gobierno no teniendo que cumplir lo que algunos dirían pues siendo el peón de Uribe ¿no es cierto? para los que decían que Duque iba a ser un títere pues diríamos que su jefe va a estar concentrado en su defensa penal y a él le tocaría como decía el profesor Adrián dedicarse a gobernar yo no quiero pasar de alto algo que no nos puede quedar por fuera Juan Guillermo y es esto hombre en Colombia difícilmente hay un alcalde un gobernador un gerente de entidad centralizada concejal diputado senador que durante el ejercicio de sus funciones no lo llamen dos, tres, cuatro o diez veces a rendir una declaración a rendir una versión libre ante un órgano de control ante una fiscalía Uribe ha sido una persona política por excelencia 30 años gobernador presidente ocho años senador y es primera vez que lo llaman a una indagatoria y arman semejante escándalo es decir llamar indagatoria a alguien en este país no es significado ni de orden de captura ni mucho menos de condena o sea es algo a lo que se someten la mayoría de servidores públicos la mayoría de servidores públicos de este país se han tenido que someter a un proceso investigativo yo por eso siempre resalto independientemente si es inocente o responsable no lo entro a defender a pesar de que guardo a precio y gratitud con él el doctor Luis Alfredo Ramos el doctor Luis Alfredo Ramos no se fugó no se fue del país afrontó la investigación aguantó tres años detenido sigue todavía cuatro años esperando el fallo dando la cara uno nunca ve al doctor Luis Alfredo deslegitimando a la Corte Suprema uno nunca lo ve desacreditando a la Corte Suprema entonces mire como es normal que un personaje público asuma un proceso una investigación con decencia con altura y creo que en este caso el doctor Álvaro Uribe sería el primero en dar ejemplo en eso porque es que no es cualquier ciudadano es que no es cualquier persona es una persona que tiene un gran una gran seguidilla en Colombia ¿cierto? grandes simpatizantes una gran militancia y cualquier cosa que diga o haga el presidente puede incendiar a este país entonces yo creo que él nos debería dar ejemplo en ser cauto en ser respetuoso y repito si a un ciudadano mañana un fiscal mañana una persona va a pedir a la fiscalía y decir Pedro Pérez me secuestró me extorsionó el fiscal ¿qué tiene que hacer? abrir una investigación y llamar a rendir unas declaraciones y una versión libre eso es lo que está haciendo la Corte con Uribe aquí hay unas pruebas aquí tenemos unos testimonios necesitamos que usted venga y nos aclare sus situaciones entonces yo creo que es un proceso normal que se debe seguir normalmente y no bajo ese aspecto que se está haciendo hoy de manejarlo políticamente creo que cosas que hemos criticado durante tanto tiempo la politización de la justicia o la judicialización de la política son dos fenómenos que se han vuelto más fuertes en Colombia desde el gobierno de Uribe pues mucha curiosidad muy casual que sea en el periodo de Uribe donde las cortes entraron en ese tema tan de debacle tan de deterioro de su instancia y ahora nuevamente que entran en juego las cortes otra vez está como protagonista el doctor Uribe claro de todas maneras hablando de tiempos que de alguna manera se tocó ese aspecto desde la primera respuesta pues ahora a raíz de la recusación se suspende digamos temporalmente la investigación y es posible que incluso quede suspendida la llamada indagatoria que estaba exactamente para los primeros días de septiembre ¿qué viene ahora? ¿cómo va a funcionar ese tema de la recusación? ¿qué pasa? ¿cuál es el procedimiento a seguir? Mencionaba ahora que los ciudadanos tenemos un problema de fondo al momento de analizar este caso y es la falta de información eso es clave ¿sí? hay muchos elementos que tiene de fondo este proceso y que nosotros desconocemos que viene depende de lo que haya en ese fondo del proceso porque si se trata de un montaje de santos pues uno lo que puede esperar es a que el proceso simplemente se apague al menos mediáticamente y eventualmente jurídicamente una vez pase la fecha del 7 de agosto si se trata de un proceso en el que hay pruebas contundentes pues entonces habrá que esperar a seguir digamos todo este trámite judicial que es engorroso que es lento todo esto y si se trata simplemente de un asunto en el que hay pruebas tanto que inculpen a Cepeda tanto que inculpen a Uribe que puede digamos darle continuidad a este proceso pues se puede esperar digamos que esa continuidad del proceso jurídico también se surta en las instancias de los medios de comunicación porque todos los días aparecerá la prueba reina de la de que Cepeda hizo esto todos los días aparecerá la prueba reina de que Uribe hizo lo otro entonces podríamos esperar digamos un escenario bastante a mi juicio molesto en materia de agenda mediática toda vez que digamos que la prioridad tiene que ser durante este semestre el plan de desarrollo del gobierno no nos eduque que es la hoja de ruta del gobierno de los próximos cuatro años y es ahí en donde tienen que estar puestos los ojos de la opinión pública yo hago un aporte ahí Juan Guillermo mire se ha comentado en alguna hora que hablamos de la recusación de que es una persecución de un sector de la corte contra Uribe y contra el centro democrático y hay un dato que se da este fin de semana muy importante de los tres magistrados que componen la sala que están investigando Uribe dos de ellos votaron a favor del archivo del proceso de Plaza Vega sabemos que Plaza Vega su esposa era el centro democrático Plaza Vega fue candidato del centro democrático una forma que se ha identificado con el centro democrático y sin embargo la corte suprema absolvió a Plaza Vega y dentro de los magistrados que votaron a favor de la absolución están dos de los magistrados que ahora llaman indagatoria Uribe la pregunta que habría que hacerle al centro democrático es si en esa decisión de Plaza Vega ahí si le creen a la corte o sea en esa decisión la sala penal si es imparcial si es independiente pero ahora en esta que lo llaman indagatoria no Uribe es una pregunta muy importante de lo procesal que sigue ahora son los mismos magistrados los que definen si aceptan o no la recusación en condiciones normales es una decisión que deberían tomar en diez días hábiles dado la trascendencia del tema dado el personaje y dado que se trató de un documento de 47 páginas que eso no es usual una recusación es un documento de 10, 12 páginas es posible que los magistrados se tomen más él está citado para indagatoria el 3 de septiembre o sea que uno podría decir que hay suficiente tiempo para que los magistrados resuelvan la recusación y pasarían dos cosas si la aceptaran se nombrarían otros magistrados de la misma corte y seguiría el proceso allí es posible que se demore más ¿por qué? porque si llegan los magistrados seguramente van a decir necesitamos conocer el proceso no podemos recibir la indagatoria el 3 de septiembre pero si los magistrados niegan la recusación y esa recusación se niega ahorita en los primeros 15 o 20 días del mes de agosto yo diría que perfectamente se podría llevar a cabo la indagatoria el día 3 de septiembre pero muy seguramente alguna de las partes va a pedir aplazamiento o va a pedir que se corra algún abogado se incapacitará aquí empieza esa filigrana jurídica de ir corriendo los términos y un poco en lo pedagógico tiene sentido que los mismos miembros de la sala de la corte suprema analicen su propia recusación si eso es lo que establece la ley el procedimiento así lo señala ha pasado varias veces por ejemplo en la corte constitucional recordemos que por ejemplo el magistrado Carlos Bernal que antes de ser magistrado hizo algunos pronunciamientos sobre el proceso de paz todas las demandas que se han presentado frente al proceso de paz el magistrado o se declara impedido o alguien lo recusa y cuando lo recusa entonces los mismos magistrados resuelven si ese magistrado si está en una causal de impedimento o no caso en el cual se aparta del caso y pasa a reemplazarlo otro magistrado de la misma corte entonces son ellos mismos los que deciden si realmente existe o no la causal de recusación profesor Adrián mencionaba el profesor José Luis al presidente actual presidente de la república Juan Manuel Santos ¿qué papel está jugando o juega el presidente en todo este cuento? Inicialmente le quieren atribuir muchos papeles empezando que le adjudican que fue que autorizó supuestamente un equipo espionaje británico para hacer la interceptación ¿cierto? ya desde ahí ya le adjudican un papel le adjudican el papel de que es el que mueve todos estos hilos con la corte suprema para capturar a el senador Uribe todo eso se lo están asignando uno lo que espera es que efectivamente ese papel no lo esté jugando él y si lo esté jugando pues que la misma corte también investigue si él está influenciando los procesos porque yo creo que volviendo al punto de partida del programa parte de la buena noticia y hay que verlo así es que estamos en una democracia con sus dificultades pero democracia poderes separados ¿sí? y parte de lo que muestra que hay independencia de ese poder es que la corte suprema es capaz de emitir una orden y empezar un proceso abierto formal a una persona que tiene esa dignidad con lo cual inicialmente es un muy buen mensaje para el país todos tenemos que estar sometidos a las reglas del juego a la ley a la constitución entonces yo creo que ese mensaje es muy buen mensaje para el país y debe aplicarse por supuesto para todos que la excepción no puede ser el señor Uribe ni mucho menos el señor Santos que si el Santos en su calidad de presidente está entorpeciendo procesos bien sea para favorecerlos o para que le vaya mal por supuesto eso es una ilegalidad y tiene que ser investigado y juzgado hasta el momento la cosa no ha pasado de ahí de decir de que él influencia de que trajo el MI6 británico para que levantara la prueba y pues lo que vemos estos días es que hasta el día de hoy no aparece incluso salió según la versión de semana el reo por iniciativa propia filmó con un reloj hasta ahí vamos en esa versión uno que esperaría que efectivamente lo que viene pasando es porque hay independencia de poderes y entre esa independencia la corte suprema de justicia está actuando y si la corte encuentra que Santos está interviniendo pues lo que tiene que hacer es también abrir un proceso y llamarlo a dar resultados a que dé explicaciones pero no creo que eso sea lo que estemos ahora presenciando claro en esa misma línea y más allá de cualquier cualquiera sea el fallo porque en eso no podemos de ninguna manera prejuzgar también es una oportunidad histórica como decíamos ahora del presidente electo en el caso de la separación de los poderes de ratificar que efectivamente funciona cada uno con sus atribuciones y cada uno con la constitución pues eso es lo que estábamos esperando cuando el primer pronunciamiento de Duque solo que los que creemos más en esta versión nos desalentó que la parte que leyó con más ahínco es el respaldo al que están investigando y no a la institución que desarrolla la investigación entonces uno si esperaría que en la calidad del presidente jefe del estado pues imagínate esa figura jefe de estado pues respalde todos los poderes que conforman el estado que él representa y entre esa la rama la justicia pues con mayor razón uno esperaría un presidente respaldándolo en el sentido de generar todas las garantías para un debido proceso eso esperamos realmente los colombianos que sea un proceso transparente como tiene que ser de acuerdo con la ley vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para la parte final para las conclusiones aquí en punto de giro en telemedia estás viendo punto de giro siete pasos para identificar posibles causas de incrementos en el total a pagar de tu factura de servicios públicos uno verifica si alguno de los consumos de los servicios aumentó dos compara los días de consumo del mes actual y el mes anterior tres compara las tarifas para identificar si se presentó incremento en alguno de los servicios cuatro compara si en la factura actual tienes intereses de mora cinco identifica si tienes nuevas financiaciones de consumo trabajos o uso del crédito para el hogar somos seis verifica si se generó algún cobro por suspensión o reconexión del servicio siete verifica variaciones en el cobro de otras entidades diferentes a EPM la contingencia en el proyecto Ituango no genera incrementos en las tarifas de los servicios públicos tres dos en agosto siempre nos preparamos porque sabemos que hay mucho por mostrar por entregar a todos los hogares sabemos que en estos días siempre hay melodías colores sonrisas movimiento celebración y cultura en este mes siempre nos alistamos para llegar temprano y trabajar hasta tarde para ser parte de este gran y hermoso evento en el que mostramos una vez más a Medellín a esta Medellín que sonríe a esta Medellín que se vuelve feria y lo mejor es que es nuestra feria siempre será distinta Telemedellín siempre en la feria de las flores Telemedellín siempre con vos Te la compro ¿Cuánto cuesta? Ya tengo mi casa y voy a comprar un lote ¿Y ya lo registraste? No Entonces no tienes nada solamente eres propietario cuando registras tus bienes La superintendencia de notariado y registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba información para legalizar sus tierras y sus inmuebles y ya ha entregado más de 50 mil títulos de propiedad Infórmese en www.supernotariado.com Recuerde solo el registro lo hace propietario Superintendencia de notariado y registro ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sane? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último ¿Qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? JET en marcha en telemedellín sabemos qué ha pasado este martes tendremos al atleta olímpico de 400 metros planos Gilmar Madera estará acá con nosotros y va a estar muy divertido ese programa se nos aseguro los esperamos a las 10 de la noche bueno si no está divertido pues igual veanlo los esperamos en nuestro sofá escarlata esto es qué ha pasado por telemedellín siempre con vos Estás viendo Punto de Giro Este es Punto de Giro programa de opinión y análisis de telemedellín hoy en el análisis de la investigación de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe y lo que ello ha significado tras su llamado a indagatoria hay un tema importante profesor David Suárez y es el tema de las competencias de acuerdo con la renuncia o no del expresidente Álvaro Uribe al Senado también hemos leído opiniones muy diversas si realmente a pesar de la renuncia continuaría la Corte otros dicen que al renunciar justamente lo que se quiere es entrar a la justicia ordinaria y evitar la Corte ¿cómo lo ve usted? Sí es muy importante explicarle esto a los televidentes hay una cosa en Colombia que llama el fuero uno de los debates que se ha presentado frente al caso de Uribe es si el fuero es un privilegio es si es un derecho para el procesado o si el fuero es algo institucional para proteger la institucionalidad del Senado pero una cosa más importante es que a un poderoso lo investigue alguien de su mismo nivel o jerarquía muchas veces hemos escuchado esta frase a raíz por ejemplo de la tutela ¿cómo es posible que un juez municipal le dé una orden al presidente de la república? o que un juez promiscuo por allá de un municipio le dé una orden a un ministro ¿no es cierto? entonces pasaría algo como similar lo que se busca con el fuero es que un privilegio un derecho para el senador Álvaro Uribe o el fuero es una figura institucional constitucional que lo que busca es que a los poderosos los investigue y los juzgue alguien de su jerarquía similar y es por lo siguiente Juan Guillermo no es lo mismo yo defenderme ante tres magistrados ¿no es cierto? o ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia que yo defenderme o actuar ante un fiscal local o seccional que es una persona uninominal es un señor solito una señora solita en un despacho o frente a un juez de circuito que sería el caso hipotético ¿sí? aquí la opción es o el caso sigue en la corte con magistrados o a Uribe lo investiga un fiscal y después lo juzga un juez de circuito ni siquiera un tribunal a nivel departamental entonces ¿qué pasa? la constitución dice que la corte es competente para investigar a los senadores mientras permanezcan en el cargo o sea mientras yo sea senador cualquier conducta o comportamiento que me vaya a investigar me investiga la corte entonces si Uribe se queda como senador no hay duda que sigue la corte si Uribe renuncia y le aceptan la renuncia surge la duda ¿continúa o no siendo competente la corte? la constitución dice que así el senador pierda la investidura de senador la corte es competente siempre y cuando se demuestre que la conducta por la cual se le está investigando el delito por el cual se le está investigando tenga una relación con las funciones propias del cargo allí es donde está el debate es decir las conductas y comportamientos que se le están imputando Uribe de soborno y de fraudo procesal tienen alguna relación con las funciones suyas como senador en la corte suprema de justicia se ha discutido mucho el caso en el pasado porque hubo senadores que los investigaron por homicidio un senador incurre en un homicidio la pregunta es eso tendrá que ver con sus funciones como senador entonces la pregunta que se va a hacer la corte en la eventualidad de que Uribe renuncie y se le acepta la renuncia es si esos delitos y esas conductas tienen alguna relación directa o no con su función de senador algunos penalistas han opinado de que no tiene que ver nada de que el delito de soborno y el delito de fraude procesal nada tienen que ver como su función de senador otros han opinado de que sí ¿por qué? porque algunos han considerado que el llegar a un preso o el llegar a un testigo en la cárcel de alguna manera tiene influencia el hecho de decir vengo de parte del senador Álvaro Uribe o sea no es lo mismo que yo llegué a una cárcel diciendo yo soy Pedro Pérez hermano y vengo a convencerle de que usted no testifique contra mi hermano contra un familiar o contra mí a decir vengo de parte pues suponiendo pues que esa sea la conducta vengo de parte de los abogados o del senador Álvaro Uribe hasta qué punto ahí si no hay una conexión directa entre ese comportamiento que hicieron esas personas que visitaron la cárcel y la institución o la figura de Álvaro Uribe como senador eso Juan Guillermo como todo en derecho hay opiniones hay división hoy en los penales escuchado penalistas y constitucionales divididos es algo que también va a resolver la corte la corte es la que tiene que resolver si es competente o no o si decide enviárselo a un fiscal y a un juez de circuito sería la otra opción claro y para ello por supuesto habría que esperar si efectivamente se da o no la renuncia del expresidente Uribe comparte cuál de los dos criterios profesor no es que es justamente ese es el escenario porque mira lo que estamos hablando ahora de la de el tiempo que va a tomar esto entonces nomás empezando tenemos dos discusiones de fondo si la corte va a ser autorizada o no y la otra si es la corte cuál es de los magistrados porque lo recusaron si estamos en los dos escenarios no ahí tenemos que esperar y justamente hay que esperar porque la misma corte es la que va a definir si tiene o no competencia para seguir con el caso yo esperaría que la corte continúe porque lo que está en juego creo que sí tiene que ver mucho con la realidad del país y con lo que ha sido el escenario político de este país porque vuelvo a insistir porque hay tanto nerviosismo con el caso porque es que recordemos que lo que se busca con esos testigos cambia la versión de los testigos son porque son testigos claves para entender la conformación del paramilitarismo en buena parte del país especialmente en Antioquia porque el que uno de los testigos claves narra cómo se conforman huacharacas un grupo paramilitar en fin entonces eso es muy importante es muy importante para saberlo en este país entonces creo que esos son elementos que la corte suprema tiene que estar valorando también a la hora de decir si somos o no competentes para seguir con el proceso y entonces me imagino que esto es lo que nos va a tener en expectativa en estos días por un lado si el senador renuncia o no pero más allá de eso si el renuncia no es la corte porque finalmente la corte es la que dice tengo no competencias así usted renuncia claro y volveríamos al tema del tiempo profesor José Luis porque si el proceso sale de la corte y se va a la fiscalía o a la justicia ordinaria es casi que volver a empezar si indudablemente esto traería unas consecuencias jurídicas de fondo pero yo creo que desde lo político esto es una arena bastante fértil para el análisis y es fértil toda vez que aquí estamos hablando de actores que no son estrictamente jurídicos si eso hay que anotarlo a mí a mí me deja en todo caso un mal sabor de boca el hecho de que se mediatiza este proceso en los últimos 15 días del gobierno de Santos me deja un mal sabor de boca que en un país donde hay un 99% de impunidad interese justamente este caso me deja un mal sabor de boca el hecho de que Álvaro Uribe le han abierto procesos por absolutamente todos y no estoy mal son más de 300 y eso le han abierto casos por paramilitarismo casos por masacres por financiación de mafiosos y finalmente uno lo que encuentra acá es que no han sido capaces digamos de corroborar toda esta serie de hipótesis y en última instancia digamos queda el recurso de presionarlo por algo pequeño y que entre otras cosas hoy por hoy no se tienen los elementos probatorios suficientes o al menos eso estimo yo desde afuera para apuntar digamos a la culpabilidad de esta persona yo quiero reiterar el primer mensaje que que compartí con ustedes al comienzo de este programa y es que los ciudadanos no podemos condenar a nadie debemos dejar digamos que sean las instituciones a través de las cuales se surta este proceso por mas desprestigiadas y por mas deslegitimadas que estén que lo están miren la encuesta Galup como están la corte suprema de justicia hoy por hoy en materia en materia de favorabilidad y de reconocimiento por parte de la opinión pública en esta parte final del programa profesor Adrián un detallito que tiene que ver con la pedagogía que nos interesa siempre en este tipo de programas que pasaría con la eventual renuncia del expresidente Uribe al senado él se la presenta al senado y quien la analiza y quien define pues hasta donde vamos el presidente del senado y ahí también tienen un debate porque el presidente del senado dice que él radica la renuncia y se vota no se discute hay un sector que está pidiendo discutir la renuncia del senador pero el procedimiento es que el senado tiene que votar y aceptar la renuncia pero y podría rechazarla por supuesto eso es factible porque es una votación ahora no sabemos si nos vamos a la bancada de gobierno uno diría que pasaría la renuncia en la medida que son mayorías lo que pasa es que las mayorías que intenta consolidar que todavía son muy flojas y entonces hay ambientes caldeados uno por lo que les digo la composición del gobierno en términos del reparto de ministerios y demás ahí todavía hay gente que no quedó muy satisfecha lo que pasó con el acuerdo de paz que se pasaron dos artículos que afectan el nervio eso también deja un mensaje en la manera en que el congreso está tramitando cosas y ahora en el escenario yo no creo que sea tan fácil decir que presentaron que al presentar la propuesta inmediatamente mayoritariamente va a pasar fácilmente yo no creo porque algunos van a analizar lo que estamos analizando acá si aceptamos la renuncia es que es escaparse de la corte suprema de justicia entonces no vamos a aceptar la renuncia cerramos profesor suárez este tema y que como vemos tiene muchísimas miradas muchísimos ámbitos y un tema que sin duda nos tendrá todavía un tiempo importante centrada la atención del país esperemos que todo marche y sobre todo que marche por los caminos correctos adecuados y que la justicia tenga su camino de acuerdo con la constitución si yo creo que lo peor que le puede pasar al país es que dejemos de creer en las instituciones yo creo que hay que detener y impedir que sigan desprestigiando y delegitimando a la corte si hay dos o tres magistrados corruptos pues que los denuncien que los investiguen y que los sancionen si hay dos o tres magistrados filtrando información de la corte que los investiguen y los sancionen pero por eso no se puede deslegitimar a la corte como institución o a la sala penal el comportamiento de dos o tres magistrados no puede condenar a los 21 restantes magistrados de la corte suprema de justicia creo que es un error generalizar y yo para finalizar diría esto Juan Guillermo yo antes mi aterro es de que en los últimos 40 años de Colombia con lo que hemos presenciado de narcotráfico de desplazamiento de despojo de tierras de desplazados de masacres sea la primera vez que llamen a indagatoria a un expresidente yo creo que antes el asombro sería es porque es primera vez que en Colombia en los últimos 40 años llaman a indagatoria a un expresidente con todo lo que hemos tenido que sufrir los colombianos los últimos 40 años como vemos un tema realmente interesante que hemos querido traer hoy aquí a punto de giro y un tema sobre el cual seguramente tendremos oportunidades para seguir en el análisis muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos a los televidentes y los invitamos a continuar con la programación de telemedellín feliz noche a a a a Gracias por ver el video.